tengan muy buenos días todos mis suscriptores hermosos en esta oportunidad venimos a ver a don israel para llevarlo al doctor que ya se les había avisado desde ayer buenos días nos damos ya sí sí está bien pues miren mis suscriptores hermosos así es como llevamos a don israel lo llevamos para con el doctor para ver qué qué dice él de los análisis verdad cómo lo evalúa él y que le va a recetar entonces ahí va don israel con el hijo y esperando en dios de que que lleguemos a tiempo a la consulta y ahí les explico más al rato mis amores hermosos como como que diagnóstico nos da el doctor verdad que medicamentos se le va a aplicar y gracias a reina flores mi muchachita linda que ella fue la que envió para que podamos llevar a don a don israel a al doctor suplicamos que que miren todos los vídeos desde el principio hasta el final y también los los anuncios para que podamos seguir ayudando a nuestra gente más necesitada entonces en este caso llevamos a don israel al médico y espero que ustedes nos acompañen mis amores hermosos y ahí hablamos al rato muy buenas tardes tengan todos mis suscriptores hermosos del canal de mamá jeno un gran saludo para cada uno de ustedes y siempre y cuando dándole gracias a nuestro señor por darnos esa oportunidad tan bella de ayudar a la gente que más nos necesita en esta oportunidad estamos con don israel es un caso de eduardo pero eduardo anda en otro caso con otra señora también con doña goita yo creo que ustedes han visto los videos de doña gregoria está enfermita pero eduardo la especialista en los bronquios entonces a mí me tocó traer a don israel de parte de reina flores que dios me bendiga a mi muchachita porque tiene un corazón no te acceder a mi muchachita que me dijo que mandaba 650 quexales para que trajeramos a don israel o que le comprábamos lo que más necesitara a él verdad pero en este caso fui a encontrar yo a don israel que no come de todo verdad porque con penas no le dan de todo lo que él tiene que comer entonces mejor decidí que con ese dinero para que el médico para que el médico le cambiara medicamentos para que el médico evaluara como está él de su de su quemadura verdad y entonces ahorita eso acabamos de salir de con el doctor y ahí tiene la receta giovanni giovanni el hijo de don israel donde le indica lo que se le tiene que comprar entonces muestre la receta giovanni 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 giov doctor de que en eso se le tiene que aplicar una crema que es así no la tienen ellos solamente el jabón con que se tiene que limpiar y enseguida después de limpiarle con el jabón el agua salina después se le seca bien y se le aplica el la cremita que el recetó verdad pero como en este caso vamos a ver si nos alcanza a comprar no sé cuánto vale la crema o lo que me alcance a mí comprarle a él ahí porque también le resultaron unas pastillas por los ataques como él sufre de ataques y por eso mismo fue que ocurrió el accidente de la quemadura de que él no tiene medidas de alimentación él puede alimentarse bien porque se está desnutriendo mucho y entonces ahora sí tiene que comer bien y tomar sus atoles para que él se vaya recuperando y como dice el doctor de que mientras él no esté bien alimentado es así esa herida no les sana pues rápido eso es lo que lo que el médico nos indicó con don israel y entonces vamos a pasar viendo ahorita en la farmacia si nos alcanza a comprarle la crema a ver cuánto vale le vamos a comprar su crema entonces nos acompañan mis amores hermosos vamos a pasar en la farmacia viendo la crema bueno pues mis queridísimos suscriptores ya estamos hasta aquí frente a donde vi el callejoncito donde vive don israel y aquí está don israel sentadito lo tenemos aquí sentado frente a la farmacia donde le compramos su medicamento y fíjense mis amores hermosos que de 650 que sales que envió reina flores que dios me la bendiga mi muchachita hermosa se le compraron estos guantes que el doctor los recetó para poderle curar a él más higiénicamente verdad y también se le compró la crema alcanzó para comprarle crema los guantes y tres soluciones salinas para que con eso le van a hacer la limpieza con el jabón y el jabón que le regaló el doctor a don israel le va a servir para para que le limpien la herida verdad y que le seque más rápido y la cremita que se le tiene esta crema que se le tiene que aplicar después de la de la lavada mi muchachita linda reina reina flores yo le explico que de 650 que usted le envió a don israel se gastaron 553 que exhalis entonces de esos 553 sobró o restó esto que tengo yo en las manos entonces le voy a hacer cuentas a don israel de 553 que restaron 553 554 555 560 570 590 590 610 630 y 650 ahí estamos cabales con las cuentas porque en estos 553 se compró la salina los guantes en la crema y también 150 de consulta eso es lo que hace 553 que exhalis y ya le di pesta a don israel para que se haga el total de 650 muchas gracias mi muchachita hermosa que dios la bendiga que dios le multiplique todo lo que usted manda para los casos de aquí de guatemala que hay unos que son de mucha necesidad necesidad entonces yo le agradezco mucho mi madre hermosa que Dios me la bendiga a usted y a toda su familia por tener ese corazón tan hermoso de de mandar para mi gente de aquí de Guatemala que Dios la bendiga a mi muchachita linda y que Dios la le multiplique todo que ya ni palabras me quedan a mi para darle gracias tanto a usted como a todos mis suscriptores hermosos que si no estuviera Dios y ustedes no se haría nada no se pudiera hacer nada de lo que nosotros hacemos por la gente muy necesitada verdad mi muchachita linda que Dios la bendiga nuevamente y ahí tenemos a Don Israel que yo pienso que él tiene deseo de darle algunas palabritas a mi niña hermosa como lo es Reina Flores pues muy buenas noches Don Reina Flores para mi es una alegría y una una emoción que ustedes me han ayudado porque viendo va aquí en las pantallas puestas en la cámara donde me están ayudando yo les agradezco le doy las gracias a Dios y a ustedes porque están ahí amados todos ellos ve que me están ayudando mucho y yo no sé ni cómo pagarles pero yo tengo un deseo de ayudarle también entonces a Reina Flores le doy muchas gracias y no sé ni cómo decirle pero agradecerle mucho muchísimo yo le agradezco mucho a ella y a ella y a ella también que se ha preocupado por mí pues no hay ni una persona que lo haga así como ustedes lo están haciendo y pues entonces yo les agradezco mucho en esta hora de la noche pues yo les doy muchas gracias a Reina Flores a mi señor que está aquí al otro muchacho que está aquí también yo le agradezco mucho pues le doy las gracias a todos ellos y a mis hijos también y a mi sobrina que me acompañaron a ir a con el doctor muchas gracias bueno pues mis amores hermosos ya escucharon las palabras de agradecimiento de Don Israel y ahora yo los invito a que todos los que tengan su corazonote así de hermoso de bondad que si pueden seguir ayudando a Don Israel porque le hace falta que comprarle un medicamento de las pastillas que le sirven para los ataques le agradezco mucho y le doy muchas gracias a todos a todos a ellos ya me preocupa muchas comunidades a todos y también nos ha hecho gran saquete para mí yo le doy muchas gracias gracias adiós gracias por esas palabras Dios igual gracias